Voy a sellar tu cariño y coronar el alma junto a las estrellas a la orilla de algún río que me trae tu amor en la primavera y alzaré de tu piel como curar el tiempo con un beso y no necesito nada cuando cubro tu mano con mi cielo me perfumo con tu esencia, curame la impaciencia desnudando la ilusión no te detengas de una vez y cubre todo mi cuerpo un mundo de fantasías que llenan mi alma te amaré con locura y por siempre yo viviré a tu lado juntos de la mano llenando de vida el corazón y la distancia nuestro amor se vuelve eterno paso los días esperando tu regreso como la lluvia moja todos los recuerdos al verte llegar la luna y el mar cubre nuestro encuentro no te detengas de una vez y cubre todo mi cuerpo un mundo de fantasías que llenan mi alma te amaré con locura y por siempre yo viviré a tu lado juntos de la mano llenando de vida el corazón eso voy a sellar tu cariño a la orilla de algún río voy a sellar tu cariño a la orilla de algún río para coronar el alma y ese corazón que es mío voy a decir razón del ser por ti yo viviré y solo a tu lado siempre estaré voy a decir razón del ser por ti yo viviré el amor en la distancia si es sincero es eterno si es sincero es eterno el amor en la distancia si es sincero es eterno como el beso que no olvido que lo llevo muy adentro puede mi razón del ser por ti yo viviré y solo a tu lado siempre estaré puede mi razón del ser por ti yo viviré 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 mi razón del ser